Cagón, por el incendio De hecho nos amas tu voz Por maquina, ganas de odio Sigo al pie Y ahora es mi rato, a todos son Infineces Sin mirar con la diferencia Yo hay un día En un estado de lograr la vida Y hasta el dominio Infineces Todo el mundo es algo Sigo en pie Y ahora es mi rato, a todos son Infineces Sin mirar con la diferencia De discreción 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 De discreción